Paralizada 90% de la flota de pesca artesanal en Península de Magarao. Los pescadores denuncian que la suspensión del subsidio de gasolina mantiene en jaque al 90% de la flota de pesca artesanal. Desde el pasado 7 de diciembre no le suministran gasolina subsidiada. Si el pescador no tiene una gasolina subsidiada, ¿cómo salir a la pesca? ¿Cómo no haber la proteína prácticamente del pescado en la isla? Prácticamente, porque si nos ponemos a ver del 100% salimos un 10% solamente a la faena. Advirtió que no podrán garantizar los productos del mar y principalmente el pescado en Margarita para los días santos y el que logren extraer tendrá un mayor costo.